Uso la palabra a la asambleísta Sofía Sánchez Urgiles, quien representa a la asambleísta ponente Sofía Sánchez. Y es la ponente del informe de la Comisión Ocasional de Enmiendas y Reformas Constitucionales en torno a este proyecto de enmienda al artículo 119 de la Constitución de la República. El objetivo es modificar los requisitos para ser asambleísta a fin de cristalizar la idoneidad de quienes aspiran a acceder a este cargo de representación popular sin que ello implique algún tipo de discriminación. Incluye entre los requisitos para ser asambleísta, ser mayor de edad y acreditar a más de probidad notoria, experiencia, capacitación o formación justificada. Vamos a escuchar entonces en el uso de la palabra a la ponente integrante de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales y también proponente de esta enmienda constitucional, la asambleísta Sofía Sánchez. Gracias, presidenta. Buenas tardes, colegas legisladores, y también un saludo al pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de las redes sociales. Esta enmienda a la Constitución sin duda podría generar cierta polémica, pero yo les quiero aquí a ustedes hacer un detalle de lo que emitió mediante un dictamen la Corte Constitucional. Es importante que para dar un criterio con respecto a este tema hayamos revisado el dictamen de la Corte Constitucional. Esta, si bien es cierto, es una propuesta que la cristalicé mediante mi despacho, pero la construimos en territorio y creo que sintonizando con lo que ha venido criticando el pueblo ecuatoriano con respecto a la Asamblea Nacional. También decirles que el cambio de requisitos para ser asambleísta tuvo una propuesta ya en el 2017, me parece, la cual fue negada por la Corte Constitucional, es decir, tuvo un dictamen negativo porque sí era una propuesta que de cierta forma podría restringir derechos de participación. Nosotros hemos sido muy cuidadosos con esos detalles para obtener un sí de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Cuando se modifica la Constitución tenemos un proceso distinto que seguramente ustedes como legisladores lo conocen, pero el ciudadano común no. Si ingresa a este proyecto, pasa el filtro del Consejo de Administración Legislativa y no llega a ninguna comisión hasta que establezca un criterio la Corte Constitucional. Un año la Corte Constitucional se ha tardado en dar este criterio, donde también en democracia se tuvo la opinión de varios jueces que la conforman y seis de ellos estuvieron de acuerdo, otros jueces tuvieron voto concurrente y dos jueces estuvieron en contra. Ahora, ¿qué es lo que se analizó en esta propuesta por parte de la Corte? Cuatro principios fundamentales. Primero, la validez. Es decir, si es que esta propuesta conducía a un fin constitucional válido. La Corte Constitucional se manifestó diciendo que sí. Si es que también era idóneo esta propuesta para lo que queremos conseguir, si es que había una necesidad para hacer esta modificación de acuerdo a los antecedentes y la credibilidad que venía teniendo la Asamblea Nacional. Y por último, lo que se analizó y con total contundencia, creo que es uno de los aspectos más importantes, es el test de proporcionalidad. ¿Y qué nos dice el test de proporcionalidad? Que es urgente que nosotros aquí lo conozcamos. Que el fin constitucional válido son idóneos, necesarios y proporcionales con respecto a lo que se podría restringir o no. Es decir, estos dos planteamientos tienen que tener un equilibrio, una balanza y eso es lo que analizó la Corte Constitucional. Además de eso, para que la Corte emita un dictamen positivo, se tenía que velar por tres aspectos importantes. Que no altere la estructura fundamental de la Constitución, lo cual no hace esta propuesta. Que tampoco establezca restricciones de derechos y de garantías. Y además, que no modifique los procedimientos de la Constitución. Esto fue lo primero que analizó la Corte Constitucional. Posterior a eso, los argumentos y los antecedentes que habíamos planteado al inicio y con lo cual se fundamentó este proyecto de enmienda constitucional. Es decir, al final, la Corte concluye que sí existe un fin válido, que es mejorar la calidad del Parlamento y la participación de los legisladores que llegan a ocupar un curul. ¿Qué es lo que se está planteando, colegas legisladores? En la actualidad, el artículo de la Constitución lo único que prevé es que tengan 18 años y que estén en el goce de sus derechos políticos. No emite ningún otro criterio para ser analizado por los partidos políticos, posterior por el Consejo Nacional Electoral y ya por último por los votantes, que son quienes eligen a quienes están en una papeleta. Los requisitos son planteados de un modo conjuntivo y no copulativo. Estos términos también hay que ser sumamente detallistas en analizar. Es decir, que si es que se cumple uno de los requisitos que se está planteando, estaríamos siendo aptos para la participación, que no se tienen que cumplir todos. ¿Y qué es lo que se está planteando? Que además de probidad notoria, de tener una mayoría de edad, se pueda acreditar capacitación, experiencia y formación justificada. ¿Qué es lo que, diferente del proyecto anterior que se había presentado en el 2017, que ahí sí se estaba exigiendo formación académica? Y claro, la gente es lo que dice en las calles, deben estar preparados, deben tener un título de tercer nivel. Sin embargo, lo que también analiza la Corte, de acuerdo a nuestra propuesta, es que no todos tienen acceso a la educación. Y por eso fuimos bien detallistas en plantear capacitación, formación justificada, experiencia que no es igual a formación académica o la obtención de un título universitario. Pero lo cierto es que acá la Asamblea sí tiene que llegar gente que conozca la necesidad de los ecuatorianos, pero que tenga algún tipo de especialidad. Y aquí voy a hablar de los dirigentes sindicales, de los dirigentes barriales, de los dirigentes estudiantiles, que no se van a ver privados de una participación, de los dirigentes comunitarios, de quienes sí tienen cierta representación en territorio. Es decir, esta propuesta fue pensada para todos los sectores y que no exista ningún tipo de restricción en su participación. De igual forma, la Corte Constitucional analiza estos parámetros para dar un dictamen favorable y poder hoy estar debatiendo este tema. Es decir, el equilibrio de la propuesta para que llegue acá un legislador que esté con total capacitación para poder participar versus alguien que probablemente no tiene esta representación y que es tomado por un partido político para poder participar y llegar al legislativo. La idea es la representatividad. Y aquí también quiero decirles que la Corte Constitucional, en otros dictámenes que ha emitido, en otras sentencias, manifiesta que los derechos de participación regulados en una Constitución que yo sé que algunos defienden este proceso, pero que puede ser cambiada y mejorada. ¿Qué es lo que manifiesta? Que sí, que los derechos de participación son regulables y configurables y lo puede hacer este Parlamento. Quienes en su momento han manifestado que están en contra de esta propuesta, lo que han dicho es que puede ser regresivo en derechos. Pero esto ya definió la Corte Constitucional dentro de todo el análisis que hace en este dictamen de favorabilidad. Y yo también aquí quiero decirles que se tomaron muchos aspectos de derecho comparado, es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en otros países? Tenemos 13 países en Sudamérica, seis de ellos poseen un sistema bicameral, es decir, distinto al que nosotros tenemos, que somos una sola cámara. El 46,15 en Latinoamérica de los países establece una edad mínima de 25 años. ¿Qué quiere decir 25 años? Que está implícita una experiencia, que está implícita una formación, lo cual no tenemos acá porque la edad mínima son 18 años. En Chile, por ejemplo, se requiere 21 años, en Venezuela igual 21 años y en El Salvador 25 años. Es decir, que es distinto a lo que hoy nosotros tenemos planteado. La edad no ha sido modificada porque eso sí podía haberse considerado regresivo en derechos. Aquí no hay ninguna restricción de participación, ni de jóvenes, ni de personas que vienen de sectores comunitarios, incluso también en el cambio que se está planteando, se está tomando a las acciones afirmativas, que estas tienen que ser justamente evidenciadas en este proceso de participación. Algunos colegas legisladores en su momento, con quienes he conversado, han dicho que la probidad notoria podría convertirse en un tema subjetivo. Yo quiero también decirles, colegas, que en varios espacios, como el Consejo Directivo Ecuatoriano de Seguridad Social, la Función Judicial, Consejo de la Judicatura, jueces, defensor público, todos ellos tienen que acreditar probidad notoria. Y uno de los ejemplos claros es lo que está sucediendo con el concurso de defensor público, donde los cinco primeros participantes han sido descalificados justamente por este tema de probidad notoria. Entonces, no podríamos decir que la probidad notoria se puede convertir en algo subjetivo. Eso es algo que cada persona la va construyendo de acuerdo al espacio en donde esté. Si es que usted es un abogado, podría acreditar eso el colegio de abogados, el colegio de médicos, o también personas en una comunidad donde usted sea un líder y sea representante. Estos son los aspectos más importantes de esta enmienda. Se suma el tema de la capacitación, que ya hice la diferencia con el tema de formación académica. Y aquí, por último, quisiera que se produzca el video 2, que fue adjuntado mediante un oficio con secretaría de la doctora Lidia Rivas. Y quiero que tomen en cuenta esto, colegas legisladores, porque quién hoy tiene la responsabilidad en el caso de que esta enmienda llegara a ser aprobada por este pleno después de un segundo debate, son las organizaciones y los partidos políticos. Ellos son el ente rector, porque son quienes tienen toda la potestad de inscribir las candidaturas de los 137 legisladores. Aquí no pasa porque el ente rector sea el CNE y él subjetivamente pueda negar o favorecer a la inscripción de algún participante. Aquí el filtro inicial y a quién se le otorga esta facultad es a los movimientos y a los partidos políticos. No sé si, presidenta, por favor, mediante su… Proceda, señorita secretaria, con la reproducción del video que solicita la legisladora Sánchez. Está autorizado, por favor, Tix. Respecto de esta propuesta de enmienda constitucional presentada por la señora asambleísta Sofía Sánchez, que coincidamente también forma parte de esta comisión de enmiendos. Primero, saludar la iniciativa de la señora legisladora, porque creo que lo que ha hecho es tratar de interpretar el sentir de todas y todos los ciudadanos respecto de lo que buscamos en nuestros representantes, que es la calidad en la representación. Y en este análisis de lo que se requiere para asegurar la calidad de la representación, ha encontrado que los mecanismos idóneos a su juicio y que ya tiene el aval de la Corte Constitucional haber tenido un dictamen de enmienda, son algunos requisitos. ¿No es cierto? En primer lugar, sustituir el tema de los 18 años como requisito al momento de inscripción de la candidatura por mayoría de edad. Y básicamente, a los que me referiré, que dicen relación con estos elementos adicionales, que de ser aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional, con esta mayoría calificada de 92 votos, pues deberían ser incorporados en normas de rango legal, tal como ha sido lo que ha propuesto la señora legisladora. Hay un elemento de juicio adicional que me parece importante llevar al análisis. Y es lo que dice relación con que los candidatos asambleístas no se presentan por sí solos y es algo conocido por todos. El hecho es que el artículo 112 de la Constitución señala con claridad que son los partidos y movimientos políticos o sus alianzas los únicos que pueden presentar candidaturas. A militantes, a simpatizantes o personas no afiliadas como candidatos a elección popular. De forma tal que me parece que hay algo que habrá que considerarse y que escapa exclusivamente de la reformatoria a este artículo de la Constitución a través del procedimiento de enmienda. Y es que no se presentan por sí solos los candidatos, sino en la medida en que las organizaciones y partidos políticos, justamente bajo el supuesto que se aprobara por parte del Pleno esta enmienda, pues escojan aquellos candidatos, probos, aquellos candidatos que tengan experiencia, aquellos candidatos que tengan formación académica o capacitación. Entonces, al final del día, la responsabilidad del cumplimiento de esta disposición no es sino de los partidos y movimientos políticos. Son ellos los que, al momento de armar las candidaturas, van a tener que considerar estos elementos que propone la señora legisladora. Eso, por un lado. Gracias, secretario. Para ir concluyendo, dos temas que son fundamentales. Por supuesto, los movimientos y partidos políticos que han sido gobierno o han estado en espacios locales, prefecturas, alcaldías, son quienes tienen un plus en esta participación, porque sus cuadros, quienes llegan a ocupar un espacio en la Asamblea Nacional, vienen con una amplia experiencia en el sector público, saben lo que se puede proponer, lo que se puede plantear, saben también cuando un candidato está proponiendo acciones que son de suma exclusividad del Ejecutivo y que eso sucede en ciertas campañas electorales. Aquí muchos han ocupado cargos de elección popular, han estado en cargos públicos y conocen una amplia o tienen una amplia experiencia en este sector. Y por último, decirles, colegas legisladores, que haber tenido este dictamen favorable de la Corte Constitucional cuando se está hablando de derechos de participación es una gran oportunidad para este Pleno de la Asamblea Nacional. El día de hoy estamos hablando de un primer debate donde se pueden recoger todas las observaciones, hacer los cambios necesarios para apoyar esta enmienda a la Constitución que está en sintonía con lo que requiere hoy el pueblo ecuatoriano de esta Asamblea Nacional. Nosotros esperamos que sea un debate donde se pueda enriquecer y la Comisión está dispuesta para acoger todas las observaciones que ustedes tengan. Decirles también que llegó a la Comisión abogados constitucionalistas que creen que esto no tenía validez. Nosotros en democracia respetamos todos los criterios, pero sí les decimos que la Asamblea Nacional demanda aún más del pueblo ecuatoriano y estar en sintonía con lo que requieren los ciudadanos es lo más importante. Así que muchas gracias a ustedes por la atención. Esta enmienda tiene una gran finalidad que es mejorar la calidad del Parlamento. El día de mañana en el próximo periodo ya no seremos 137, seremos muchos más y la idea es representar bien a los ecuatorianos en estos espacios donde estemos capacitados, informados, donde hayamos cumplido durante toda nuestra vida pública con ética y con moral, con principios, el trabajo y poder ser acreditados y luego estar en un espacio en la Asamblea Nacional que es donde se crea la normativa, se crean leyes. Para nuestros asesores existen muchos requisitos para que ellos estén asesorando un despacho. No se puede esperar menos del legislador que es la voz de una provincia en este Parlamento. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la asambleísta Gabriela.